Ahora estamos en la carretera que conduce a la zona arqueológica de Calakmul. Estamos resintiendo los efectos del frente frío, no me acuerdo del veintitantos, creo que vamos al veinticuatro o del veintitrés, no me acuerdo la verdad, pero hay frente frío en toda la península de Yucatán y pues está nublado, está chispeando un poco y vamos por esta pequeña carretera en el municipio de Conguas, en el estado de Campeche. Vamos a dirigirnos, vamos con dirección a la zona arqueológica de Calakmul, que está enclavada pues en esta zona de la Reserva Natural Protegida de Calakmul. Ahí está la zona arqueológica que está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no solamente es nuestro patrimonio nacional, sino el mundo, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. Es una zona arqueológica impresionante, hermosa, majestuosa por además esta condición que tiene allá en la zona arqueológica. Entonces yo les quiero mostrar un poco las características que tiene esta carretera, que vamos en medio de la selva. Entonces vean ustedes cómo están estos anuncios de cruce de fauna, porque pues ya a partir de la entrada hacia la zona arqueológica, que son 63 kilómetros desde la carretera, pues se va uno adentrando a la selva, a la zona natural, estamos pues internándonos literalmente en la selva. Entonces vean ustedes esta postal, ¿no? Es impresionante cómo va cerrando, cómo cierra el follaje de esta selva baja caducifolia. Bueno, como una sugerencia para, amén de este, el tema que nos ocupa, como una sugerencia cuando tengan oportunidad de venir a esta zona, bueno, para empezar, aquí hay un límite de velocidad que hay que respetar, que son 60 kilómetros por hora, que yo sugiero, respetemos, está a 60 kilómetros, vamos a llegar en una hora sí o sí a esa velocidad. Hay que circular a esta velocidad porque hay cruce de animales, hay cruce de fauna, este, en el mejor, es difícil que durante el día puedas, pueda suceder, pero podría suceder que vieran cruzar un venado, o vieran cruzar un felino, realmente tendrían ustedes mucha suerte, este, pero vamos a ver si cruzar, por ejemplo, armadillos, o vamos a ver cruzar, este, pavos salvajes, que hay muchas familias de pavos salvajes, que a veces se están comiendo a la mitad de la carretera. No tienen basura, por favor, nada de basura, no tienen plástico, no tienen, prohibidísimo para quienes fuman, prohibidísimo, este, tirar colillas de cigarro, por favor. Y tengan en cuenta que cuando se tira algo que tiene que ver una botella de cristal, por ejemplo, en temporada de mucha calor aquí, de mucho sol, el efecto lupa de un cristal o de algún material que haga reflejante, enciende la hojarasca que hay en el suelo, que es mucha, y entonces los incendios forestales aquí son brutales cuando se dan. Esta zona la tenemos que defender, la tenemos que proteger, la tenemos que cuidar mucho los mexicanos, porque es una, es una de las zonas que quizás tenga la mejor conservación en el país como reserva natural, ¿sí? Entonces, regresando al punto que nos ocupa, es esta zona, no la, no la zona arqueológica, es esta zona por la que hoy tenemos, este, oportunidad de entrar a la, a internarse a la selva, la que tenemos que cuidar y la que los ambientalistas, los investigadores, están levantando la voz, y yo simplemente quiero puntualizar en esto, están levantando la voz y le están pidiendo al gobierno federal, al gobierno del presidente López Obrador, pues que haya más información, que haya más claridad, que haya probablemente una reconsideración en el trazo del tren, para que no pase por, por esta zona, no es que el tren vaya proyectado que pase por aquí, lo tengo que aclarar, ¿eh? Porque luego se malinterpreta, no, no es, no es, es, es a donde entramos hace unas, unos 10 kilómetros atrás, este, ahí pasa la carretera, que es por la, por la que hemos estado circulando, que viene de escárcega de Campeche, que va hacia Bacalar, ahí es el derecho de vía que tiene autorizado el gobierno, y por ahí es por donde va a pasar. Entonces, bueno, pues, quise, quise compartir con todos ustedes, a mí me parece, pues, importante concientizar, y cuando se tiene la oportunidad de estar por aquí, es compartir esta maravilla natural que tenemos, no le envidiamos nada, créanmelo, a ningún país en el mundo, cuando se ven esas fotografías, o esos videos, o esas imágenes, de esos caminos arbolados, tan, tan románticos, o tan, este, tan, de tanta nostalgia, como le quieran decir, vean ustedes, qué maravilla, ¿no? Y digo, vamos por una parte que ya tuvo que tener una intervención, y aquí está otro argumento importante, es decir, aquí ya hay una intervención, ¿no? Aquí ya está la mano del ser humano, este, partiendo la selva para construir una carretera, vamos circulando con un coche, pues, que va generando contaminación, eso, eso, de hecho, vamos generando emisiones, este, con el riesgo de que estemos tirando basura, etcétera, y por cuestiones naturales, los animales, toda la fauna que está alrededor de la, de la, de la carretera, oyen ruido, este, sienten peligro y se alejan, eso, bueno, pues, es parte de la, de la afectación, sin embargo, es importante señalarlo, pues, no hay, este, mayor desarrollo, ¿no?, en la zona, y eso es lo que tenemos que hacer con las zonas protegidas, si es necesario hacer esta carretera para llegar a una zona arqueológica, para el tema del turismo, adelante, ¿qué tiene que haber por parte del gobierno?, ¿qué tenemos como sociedad que hacer?, mucha concientización, mucha educación para respetar estos lugares, y, este, le toca a la autoridad municipal, al municipio de Conguas, al gobierno de Campeche, al gobierno federal, no permitir que esta zona se convierta al rato en una zona de hoteles, imagínense ustedes, ¿no?, que esto esté lleno de hoteles, hay algunas zonas, hay algunos lugares de campamento, muy contados, que manejan los grupos de ejidatarios en la zona, que ayudan a la labor de conservación, porque es importante decir que, por ejemplo, en épocas de lluvia, se caen los árboles, algunos árboles grandes, caen sobre la, sobre la, la carretera, y son ellos, son esos grupos de ejidatarios los que vienen con sus machetes, a sus sierras, cortan o cortan la madera que está, limpian, y permiten que continúe el paso para que el turismo pueda seguir llegando a la zona arqueológica de Calakmul. Bueno, podría yo contarles horas y horas y horas de todo lo que pasa en esta zona, es la quinta o sexta vez que tengo la oportunidad de venir por este lugar, es un lugar que particularmente quiero, aprecio, y que amo mucho, y bueno, por eso, por esa razón estamos ahora por acá, vamos a disfrutar de la selva, más adelante les hago un video allá desde la zona arqueológica de Calakmul, y me despido con esta postal maravillosa. Adiós.